¡Suscríbete al canal! Un poquito de baloncesto, hablo un poquito de lo que son conspiración y eso. So, si te gusta este tipo de contenido, dale like a este video que nos ayuda un montón y dale a suscribirte que eso es gratis. Pero hoy estamos con el brother, ustedes ya saben, la mafia de Patabajo lo conoce. Tenemos a Saúl de regreso. Dímelo, brother, este ya es tu tercero, ¿verdad? Sí. Yeah, wow, la cabrón, ¿verdad? Claro. Mira, papi, ¿cómo te encuentras? Todo bien, de salud, mucho mejor. Mucho mejor que la última vez, ¿verdad? Sí, mucho mejor, ya todo bien. ¿Ya tú estás 100% cómo está la cosa? Sí, tranquilito, respiro bien todo. El sabor un poquito me queda que no puedo distinguir dentro... La comida. El olor. La comida sí lo puedo distinguir, pero el olor, más que todo, recién... Por ejemplo, el café recién me acaba de llegar el sabor, hace como unas dos semanas. Y tú eres grande con el café, eso es religión para ti. Sí, y el olor, puedo, por ejemplo, oler un montón de velas, pero no te puedo decir que es... Lo único que distingo es que o huelen bien o mal, nada más. Interesante, ¿verdad? Bueno, eso dice que va a tomar más o menos como seis meses recuperarme. Sí. Sí. Pero lo vas a recuperar. Sí. Ah, pues, por lo menos. Bueno, vamos para encima. Bueno, yo le dije a Saúl, mira, ya yo creo que toca hacer un episodio y nosotros vivimos ocupados, tenemos muchas cosas, pero vamos a hablarles de cosas interesantes. Una cosa que yo quiero hablar, Saúl, es que yo creo que nosotros los humanos tenemos un poder bastante grande que no tienen otros animales, ¿verdad? Y es lo que es la manifestación, ¿verdad? Nosotros somos como seres humanos, somos los únicos que podemos manifestar algo y hacer que sea realidad. Entonces, para mí eso es interesante y para mí eso es un poder grande que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Yo soy bien grande en cuanto a eso, de yo digo, o tengo algo en mente, tengo una visión y lo manifesto, ¿así que se dice? Ajá. Y ¡pum! Algo que pasa. No se realiza. Exacto. Entonces, para mí eso es interesante. Entonces, ¿qué tú opinas en cuanto a eso? ¿Tú crees en eso de la manifestación? Claro que sí. Hay bastantes libros incluso que te enseñan eso. Hay uno, por ejemplo, que se llama Think and Grow Rich. Entonces, ese libro se especifica en darte ejemplos de las personas más exitosas en las cosas comerciales que vinieron de ninguna educación grande o de dinero y quieren ver más o menos qué es lo que ellos hacen a que los distingue de todo el mundo. Porque ellos pueden tener una compañía grande y ganar bastante dinero, que es la diferencia de ambos. Y la mayoría de ellos en el libro muestra que el denominador común de todos ellos, ellos que tenían una visión y se les metía en la cabeza algo y eso era lo que dormían, soñaban, pensaban día a día hasta que sea realidad. Por ejemplo, un ejemplo de Henry Ford, que él estaba metido en la cabeza que quería un motor de V8 y en esa época solamente habían los motores de dos cilindros o de cuatro cilindros. Él quería de ocho cilindros. Y incluso que se le metió tanto a la cabeza que incluso los invertidores de la compañía los enjuiciaron a él porque él pensaba que estaba loco, que no, que no se... Que era imposible. Que era imposible. Y él quería y quería y quería. Y mira, ahora el motor de ocho cilindros es el más... es lo que todos utilizan, todas las máquinas, todos los camiones, todos los... Hay trocas, hay carros, hay SUVs y he visto los malditos vanes con V8 ya y es como que lo que una vez era imposible, ahora... O sea, a mí me fascina eso porque dicen, oh, esto es imposible, pero es hasta que alguien lo haga realidad o lo haga posible. Sí. Entonces, a veces nos limitamos cuando se trata de esas cosas porque es como que, oye, no es imposible, tú solamente tienes que intentarlo y ya, tú sabes. Entonces, para mí eso es grande. Entonces, yo creo como que yo siempre hablo de lo que es motivación y realizar tu sueño. Yo creo que manifestación es algo grande porque si tú sigues y tú sigues, va a pasar. Va a pasar, ¿verdad? Y yo creo que eso es donde llegan esas gente grandes como lo que es Henry Ford. Estoy seguro que... Hay muchos. Tú sabes, Tesla, Apple, todas esas compañías grandes. Me imagino que Steve Jobs se desacostaba pensando en qué puede hacer para evolucionar esta industria. Y personas así grandes, yo creo que... Claro, manifestan. O sea, ellos se dedican a tener un gol. Y todo lo que hacen es en base a ese último reto, ¿no? Entonces, hasta que lo cumplan, no descansan en paz. Exacto. Entonces, ya estamos ya cerca de lo que es el fin de año, brother. Bueno, diciembre primero. Exacto. Ya nos quedan 30 días. Hoy estamos grabando esto el primero de diciembre. Ya lo que quedan son 30 días. Y, mano, ¿cómo te trato este año como tal? Se fue bien rápido, te juro. Porque, como tú sabes, la primera parte del año todo el mundo se está acostumbrando a COVID. A este nuevo cambio. Y había la inseguridad de que el mercado de valor iba a subir, la seguridad de tener el trabajo, que si se va a abrir las cosas de vuelta o si compañías van a volver a lo normal. Entonces, como se pasó bien rápido, ¿no? Y después, las vacunas. Llegaron las vacunas y todo ese... Todos los problemas que agarró la vacuna por las personas que no querían tomarlo, que sí lo querían tomarlo, se volvió político, ¿no? Y después, las elecciones y todo eso. Entonces, se fue bien rápido. ¿A ti cómo te trato como tal? Si tú estás mirando hacia atrás y tú dices, espérate, ¿cómo me trato este año? Te juro que... Porque como estuve enfermito casi como tres a cuatro meses, entonces, la cuarta parte del año se me la pasé enfermo, ¿no? Entonces, que se me fue bien rápido. Porque, a mí, me acuerdo esos tres, cuatro meses como si fuera bien rápido. Y, de pronto, vuelvo al trabajo y ya se acabó el año. Entonces, como ni que lo sentí este año, te juro. Coño, fueron casi como cuatro meses de recuperación. Dos meses, más o menos, de salida al hospital y entrada al hospital y recuperación como cuatro. Pasaron rápido, ¿verdad? Y yo me pongo a pensarles como que diablo. Se siente como si fuera ayer, pero el proceso fue bastante largo. ¡Wow! So, una montaña rusa, tú dirías, como altiva. Sí. Sí. Y a mí me hizo abrir los ojos a clasificar cosas que son importantes y no son importantes. Porque cuando te pones en un episodio en tu vida que no sabes si vas a sobrevivir, te pones a pensar todo lo que has hecho que tiene valor y que no tiene valor. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el hospital y me dijeron, mira, aquí está un papel, escribe todo lo que quieras decir. Y si no has hecho un testamento, tienes que hacerlo uno. Y uno no está tan enfermo, pero ellos dicen, yo le pregunté a la enfermera, claro, lo tengo que hacer porque no estoy enfermo. Y me dijeron, tienes bastante posibilidad que no puedas, que si algo te pasa a ti, necesitan eso. Entonces, imagínate, ni bien llegas al hospital y estás ahí queriendo tener a Hope o... Esperanza, sí. Esperanza, te dicen, aquí está, escriba tu testamento, ¿no? Entonces, mientras estás en el hospital, a veces te chequean adentro y no ves al doctor por tres, cuatro horas. Estás con un papel y una hoja blanca y te pones a pensar todo lo que tienes que hacer, o tu vida, las cosas que tienes en la casa, tus posesiones, lo que has hecho. O incluso te pones a pensar qué es importante que hayas hecho en tu vida, que dejes de... Como un legado. Legado para tus hijos o para tu familia. O qué impacto has hecho en el mundo, ¿no? Y es un golpe duro porque a veces uno piensa que estás haciendo mucho, pero cuando estás muriendo dices, bueno, a mí lo que he hecho es bueno, pero... Mano, y está cabrón porque uno... Cuando uno trata de esas cosas, el tiempo y lo que es valorar, uno tiene que, mano, tener ese balance porque al final del día, lo que yo creo que nos está jodiendo a todos es que necesitamos seguir el dinero. Lo que es que lo necesitamos, ¿verdad? Todos trabajamos para poder generar dinero, para poder sobrevivir. Entonces, a veces uno quiere como que salirse de ese trabajo normal para desviarse y hacer algo que uno ama, que lo puede convertir en un trabajo que genere dinero y también tienes como que el tiempo libre para también compartir con tu familia y amigos. Y mantener ese balance para mí ha sido más... Como que lo más... ¿Cómo se dice? Es virretante, básicamente. Entonces, está cabrón. He notado también que desde que me mejoré, todas las cosas que compro, por ejemplo, ahora ya me pongo en meta a decidir, ¿es algo necesario? ¿O es algo que solamente lo quiero? Entonces, empiezo a valorar. Si es algo que es lo que quiero, va a ser temporal, lo necesito o me va a ayudar a mejorar la vida o estoy botando dinero y no lo necesito. Y hay muchas veces que hasta ordeno una lista grande de cosas de Amazon y me la llega y tengo eso pensando y lo miro a las cosas y digo, esto es basura, no lo necesito. Son cosas que son bonitas, pero no me ayudan en nada y estoy botando el dinero. Y lo vuelvo de vuelta porque... Sí, yo he tenido... Una de mis adicciones, obviamente, es comprar tenis. Especialmente cuando se trata de la Jordan Retro. Entonces, le he bajado bastante. Obviamente, no tiene la posición. Solo le he bajado bastante. Y otra era también comprar lo que son estas cosas, que es las cámaras, cámaras nuevas, drones nuevos, micrófonos nuevos. Entonces, también le tuve que bajar. Y yo dije, tengo que conformarme con lo que tengo y comprar lo que es necesario, ¿verdad? Porque es que nos dejamos llevar y a veces como que... Tener el último iPhone, tener la última cámara, la última 75 o 85-inch TV. Eso es una de esas cosas que es como que estamos siempre... Cada año. Cada año, cada día, cada anuncio. Es como que... Coño. Incluso para Navidad. La mayoría de la gente empieza a querer comprar un montón de cosas para impresionar a sus amigos, hermanos, familiares y todo eso. Pero, en realidad, el valor de las festividades es estar pasando con la familia, que es lo más importante. Pero es todo un mercadeo. Tú te pones a pensar, es como que... Es para gastar. Porque necesariamente ahora tenemos como quien dice ahí. Tenemos Navidad. Que la cultura es, pues, básicamente compras. Compras regalos para tus familiares, amistad y eso. Eso te mantiene gastando. Después te recuperas. Llega ahora el mes de la Moli de la Amistad, que es febrero. Sí. Y ahí también tienes que llevarla a los restaurantes y comprarle flores. Todas esas jodiendas. Y es como que... Después termina eso. Que es lo otro que viene el 4 de julio. Que tienes que comprarle... El Día de las Madres. El Día de las Madres. Exacto. Es como que... Pero te das cuenta que la mayoría de los feriados se han diseñado para que mueva el comercio. Claro. Por ejemplo, si te vas en la historia... En el negro. Claro. Si vas, por ejemplo, en la historia y ves Navidad o Día de San Valentín, en ninguna historia te muestras, en libros de historia, que tienes que regalar algo a alguien. Eso fue el... Es algo moderno que... Para generar dinero. Comercio. Comercio, exacto. Eso está interesante. Y yo ahora que llega... Tú sabes, la Navidad y yo estoy como que... Maldita sea. No estoy en la mejor posición, puñeta. Y tengo que comprarles regalos a todos mis hermanos. Y es... Y estoy como que... Guau. Pero es parte de verdad. Es parte del negocio. Pero... Sí. Bueno. Ni modo. ¿Qué podemos hacer? Ya se nos va el año. Ya, sí. Y... Esa es buena. Cuando tú vuelves a lo que es valor, también enseñarle, tú sabes, a tus hijos también. Porque yo imagino que tú eres uno de los que... Spoil them. Como se dice, tú sabes. Sí. Ahora enseñarle el valor. ¿Cómo tú haces para hacer... Tú sabes, para enseñarle a ellos. Eso sí, desde niño les he enseñado que... Por ejemplo, que me hagan a fin de año. Yo... Inicialmente mi padre era testigo de Jehová. Entonces él no... No festejaba Navidades. Entonces me acostumbré a hacer listas durante todo el año. Dándole a mi padre cosas que necesito y cosas que quiero. Entonces... Yo no soy testigo de Jehová, pero me acostumbré a la misma... A la misma cosa. Entonces ahora hago con los niños. Tengo unas listas de Amazon. Y hago que durante el año ellos añaden cosas que quieren y cosas que necesitan. Entonces usualmente cosas que necesitan son prioridad y se las compro durante el año. Y Navidad y los cumpleaños son cosas que ellos quieren. Entonces de esa manera les he enseñado a que valoren más o menos el valor de los regalos que se les dan. Está bien. Eso está bien, en verdad. Mano, esa está bastante bien. Porque yo creo que necesitamos enseñarles de temprano. Y yo, como padre, yo no sé si... Yo lo podría hacer porque es que yo soy como todo, ¿verdad? Yo nací en la pobreza. Si yo tengo en la posición de que yo puedo... ¿Cómo se dice eso? Es pollo. ¿Cómo era? Que si quieres... La verdad que no sé. ¿Verdad? Es como que... Es pollo. Y... Mimar. Ahora no sé si es una palabra. Mimar. Ok, nunca la he escuchado. Mimar a sí mismo. No. Incluso, no sé si has visto una película en Netflix, que es una película mexicana, que habla de una familia de niños que son bien mimados y el padre es bien rico. Y él planea todo para que los niños crean que él ha perdido todo su dinero. Y estos niños... Para enseñarles una lección. Enseñarles una lección. Ni me acuerdo el nombre de la película, pero ellos tienen que ir a trabajar su primer trabajo. Y son casi adultos, pero su primer trabajo. No tienen los credit cards. Tienen que ver el valor de todo eso. Y la historia es bien bonita porque ellos aprenden de la forma más dura cómo es la vida y cómo ganarse. Y yo creo que eso es importante valorar porque a veces las personas que tienen mucho menos aprenden cosas en la vida que tienen mucho más valor que personas que se les dan todo. Entonces, eso hay un balance de ambos. Sí, eso es bueno, eso es bueno. Yo creo que yo prefiero obviamente pues joderme para lo mío y llegar al nivel que quiero llegar a que me lo den todo. Porque es que ahí yo ser un cabrón como spoiled o como que no, no sé. ¿Sabes qué? Algo que es interesante también que he notado es en la cultura latina también. Si te das cuenta, por ejemplo, los familiares que vienen de nuestros países, nuestros, llegan aquí a Estados Unidos y ellos saben el valor de trabajar bien duro. Y a veces los niños que se crían en Estados Unidos, que tienen los confortes de la vida, ellos no saben tener el mismo valor que nuestros padres, nuestros tíos que vinieron de otros países y que no tuvieron tanto. Entonces, eso también se pierde a veces entre generaciones de una a otra, ¿no? Entonces, eso es algo importante de que no solamente que enseñes a los hijos, pero también cómo le podrías hacer enseñar eso sin mandarlos al país nuestro, sin nada, tampoco, ¿no? Entonces, eso es interesante como. Eso sí. Sí, mano, eso está bien. Yo creo que... Ni modo. Yo voy a cambiar aquí rapidito para algo bastante interesante. Quiero tu opinión. Yo me imagino que ya tú lo has visto por ahí. El CEO de Facebook anunció el Metaverse, ¿verdad? Anunció lo que es el mundo virtual y todas esas jodiendas. Quiero tu opinión en cuanto a eso. ¿Qué tú piensas? ¿Ese es el futuro o eso va a ser algo que va a fracasar? Eso es el futuro, honestamente. ¿Tú crees que es el futuro? Sí, porque a mí, si te pones a pensar, ponete a pensar cuando tú jugabas videogames cuando eras niño y cuando yo jugaba videogames. Entonces, venimos de diferentes generaciones. Yo, por ejemplo, cuando era niño, tenía los Atari, Nintendo y los juegos normales. Eran más avanzados, muchos tenían gráficos. Ahora la generación nueva, todo es online. Juegan con sus amigos, hablan, es más interactivo. Entonces, la tecnología se avanza bastante que ya estamos ahí. La única diferencia es que la aplicación de los juegos modernos lo van a aplicar a cosas de la vida real. Entonces, eso está bien cercano. Hay una película que se llama Player One. Me hablan de eso mucho, sí. Como yo hablé. Sí, y eso en realidad es la idea general. Sí, esa es la idea general del Metaverse. Tengo que verla. Tú sabes, porque yo me puse a analizar, ¿verdad? Yo di mi primera impresión en cuanto al tema. Entonces, sacando yo mis cálculos, esto puede ir de dos maneras, ¿verdad? Puede ser un éxito o puede fracasar, ¿verdad? Puede ser un éxito, ¿verdad? Pero me da miedo. Me da miedo porque si es un éxito, nos va a consumir aún más de lo que nos consumen estos teléfonos. Anda para el carajo. De lo que nos consumen estos teléfonos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que esto está viniendo de alguien que se hizo billonario vendiendo nuestra información, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que al tener un, no sé cómo caro, si va a ser unos espejuelos como Google Glass o va a ser un headset de VR como lo que es el Oculus. ¿Qué pasa? Que estas personas van a poder ver todo, desde lo que tocamos hasta nuestros alrededores. Eso, ¿qué pasa? Que el motivo obviamente va a ser hacer más dinero a base de la información de nosotros. Venderle lo que es a lo que hacen. Va a ser un mundo virtual. Exacto. Que va a abrir las puertas para comercio en cosas que no existen. Por ejemplo, si te quitas los ojos virtuales, ves alrededor, es la vida normal tuya, pero esas mismas compañías empiezan a venderte las virtual wall para que te pongan los ads. Exacto, las anuncios y luego las... Claro. Entonces, eso es lo que me da miedo también. Entonces, otra es que si es un éxito y a todos nos gusta lo que es el metaverse, pues nos jodimos porque nos vamos a desconectar de... Ya que es un problema como tal, de que todos queremos sacar un teléfono y rápido grabar, grabar, grabar y postear y estar en las redes, a tener esto que es como que ese próximo escalón a desconectarnos, a no hacer tanto ejercicio porque tenemos todo ahí, no queremos salir, estamos viendo un concierto virtual. O sea, toda tu vida va a ser independiente que hagas en el internet. No vas a saber socializar. No vas a salir para afuera y vas a decir, espérate, sales para un café o sales para socializar y vas a decir, vas a ser una persona bien como que... Porque se te ha olvidado, ¿verdad? Entonces, yo creo que la generación de la que viene para que la que van a ser testigos de lo que es esa tecnología, está un poco jodido por esa misma razón. También algo que la película toca es la idea de que tú tienes tu versión normal, tu físico, cómo te ves, no en vida real. Pero en el metaverse... Vas a tener tú como avatar. Vas a tener tu avatar que va a ser lo que tú quieras. Puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser algún carácter de lo que tú quieras. Es como cuando estás jugando un videogame. Puedes poner lo que... Si quieres ser Hulk o Iron Man o lo que tú quieras, puedes serlo. La única diferencia es que el avatar es tan realístico que va a ser tu identidad en línea. Entonces, eso va a abrir la puerta para un montón de problemas. Digamos que puedes ser tú la persona que tú quieras o una persona ajena o robarte la identidad de otra persona. Porque hay los deep fake videos. El que se está bajando por Tom Cruise es un cabrón. Entonces, la otra manera que yo veo esto fracasando es que si... Digamos que ellos tienen que buscar la manera de que la tecnología sea bastante... Que se haya integrado a nuestras vidas. Porque digamos que Mark dice... Ok, yo quiero salir con básicamente los Oculus. Para tú meterte en el metaverse tienes que usar eso. Yo entiendo que si ellos salen con eso, tan grande y tan... Eso va a fracasar. Porque yo no me voy a estar poniendo eso no más de una hora o dos, máximo. Y yo siento que las personas no van a estar adaptadas a eso. Ahora, si es un lente que está integrado a lo que es como si fueran lentes regulares, normales, pues ahí sí puede ser que sea un éxito. No sé. Eso soy yo. Más o menos. Porque tú vienes con una generación que está acostumbrada a eso. Pero imagínate, por ejemplo, hay juegos de video a hoy. Por ejemplo, mi hijo juega un juego que se llama Rust. Y es un juego interactivo que nunca para. Es virtual. Entonces él se levanta, mete al juego y están sus amigos ahí. ¿Como Roblox? Más o menos. Pero es más realístico, obviamente. Pero, o sea, ellos viven y se consumen en ese juego. Porque no puedes ir a cenar con tu familia. Porque te puede ver que alguien está destruyendo todo lo que has creado. ¿Entiendes? O entonces siempre estás conectado. Estás conectado todo el tiempo. Y estás desesperado porque tú tienes una vida virtual y una vida normal. Entonces balancear ambas. Básicamente me estás diciendo que ese juego no tiene, no hay fin. No hay fin. Esto, el tiempo, está el pendiente. Alguien está atacando. Alguien está tratando de... ¡Wow! Incluso sus amigos se toman turnos. Por ejemplo, digamos, tienen amigos que se van a dormir durante la noche. Y sus otros amigos están dormidos en otro bloque de horas para que haya alguien que esté protegiendo la vida virtual. ¿Cómo se llama este juego? Se llama Rust. Rust. Entonces, si te pones a pensar, eso ya está ocurriendo hoy día en los juegos de videos. Porque yo he visto muchos de los jóvenes, estamos hablando de 12, 13 años que están jugando Roblox. Que básicamente es un cuarto donde hay muchas personas. Tú compras tu outfit, tú compras tu... Creas tu personaje. Entonces, eso está bastante interesante porque se sale, se mete. Yo la veo, o sea, mi hermanita es una que tiene ese juego y ella se mete al juego y viene y va y habla con aquella persona. Interactúa, viene y va a la tienda y se compra una ropa nueva, se la enseña. Es como un estatus de a ver quién está más. Ah, incluso los niños ahora se... Por ejemplo, cuando tú y yo éramos niños, le pedíamos dinero para comprarnos los zapatos, los Jordans. Ajá. Ahora los niños están pidiendo dinero o V-Bucks, que le llaman para hacer juegos. O Gift Cards para comprarse robado. Todo es virtual. Virtual, para comprarse... Qué interesante, ¿verdad? ...carácteres y cosas así. Entonces, la mentalidad de la generación nueva está cambiando completamente. Y los juegos actuales los están preparando para el Metaverse. El futuro está... Eso básicamente es lo que es. Básicamente todo es virtual. Entonces, está cabrón. Yo me pongo a pensar y como que, wow. Sí, porque nosotros estábamos en una era. Yo nací en el 93 y yo lo abrí en el post-ca anterior. Que nosotros, de los 80, 90... Nosotros vimos ese cambio drástico de lo que era la tecnología, de lo que eran los teléfonos... Bueno, no teléfonos, tenían los pagers, los beepers. Y nosotros lo llamamos beepers a los televisores que eran grandes. Y que cogían toda la sala a tener ahora televisores que son como un papel. O sea, estamos hablando de los videojuegos, a las gráficas, ahora que tenemos que ser realísticos. Entonces, vimos esa transacción de tecnología y era que para mí es como que... La nueva generación que va a ser la generación de tus hijos en 10, 20, 30 años, no van a utilizar teléfono. ¿Tú crees que va a llegar a ese punto? Ya. Integrado, pa. No va a ser integrado, sino va a ser el metaverse. Va a ser todo virtual. Por ejemplo, mis hijos hablan con sus amigos, pero no hablan por teléfono. No hablan por su juego. Entonces, ponerte a pensar, si todo se va a integrar virtual y van a tener su personalidad en el internet, compran su ropa en el internet, compran sus accesorios en el internet, y interactúan de unos a otros por el internet solamente, va a ser bien parecido, por ejemplo, a otra película de Ryan Reynolds que se llama Good Guy. Que él es un carácter virtual, pero él mismo no lo sabe. Porque se ve tan real todo que no sabes distinguir de la vida, si es algo normal. Y eso viene a lo que es... ¿Estamos en una simulación? También, pues, abre esa... Pero, si te pones a pensar ahora, estamos entrando en una fase de la vida humana en que el internet es muchísimo más rápido. Por ejemplo, tenemos 5G, velocidades de 5G, por ejemplo, con Verizon. Ellos se dan velocidades más parecidas de mil megabytes per second. Que en la época donde yo era, por ejemplo, en la universidad, eso era una conexión de T1. Y eso solamente las compañías podían comprar porque es carísimo. Entonces, ahora cualquier persona puede agarrar una conexión de 5G con Verizon o con cualquier otra compañía que ofrece esa misma velocidad. Y ya lo tienes al... En la palma de tu mano. En la palma de tu mano. Entonces, imagínate, ponerte relación de uno al otro. Ahora, las compañías de juegos de video o Facebook pueden hacer vidas virtuales que son realísticas. Y que son muchas... No puedes diferenciar de uno al otro porque los gráficos son mucho más avanzados. Y pueden hacer... Ya tienen la tecnología para que eso sea real. Real, como un Google o como el Metaverse. No, sí. Entonces, estamos viendo el principio de la tecnología moderna. Yo creo que los celulares ya van a ser una... Si te pones a pensar, los celulares no han cambiado más o menos en 5 a 8 años. Es lo mismo. Las cámaras se mejoran, los videos se mejoran. Pero el teléfono es el mismo. Estamos hablando de... El iPhone salió... Ya llevan como 10, 10, 12 años ya. Ponerte a pensar, el iPhone XR, el 11, el 12, el 13. Son idénticos. La única diferencia es que son un poquito más rápidos. Y la cámara y el video se mejoran. Nada más. No han hecho cambios fascinantes. ¿Me entiendes? Por ejemplo, del flip phone se vino al smartphone. Pero del smartphone... Ya ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Entonces... ¿Y qué más? ¿Pero qué más tú le puedes hacer a un... Virtual. Sí, por eso yo te digo, ¿qué más tú le puedes hacer a esto para revolucionarlo? Yo creo que ya esto llegó a su max. Ya es el max que puedes. Ya yo creo que sí. Porque es que, como tú dices, ya yo creo que lleva ya años ya. El iPhone lleva 12 años con... Básicamente la misma. Mejora dos o tres cosas. Le añaden dos o tres tecnologías nuevas. Pero... Es verdad. Eso está... Es que, diablo, no sé. Para mí es bien difícil. Como que, diablo, ahora no vamos a necesitar esto. Vamos a tener un mundo, like, virtual. Para mí es difícil como que... Pero yo soy de esas personas que, aunque sea difícil, me adapto. Porque si es el futuro, es el futuro. ¿Verdad? Entonces, ese es el problema que nosotros vemos a diario. ¿Verdad? Porque nosotros estamos en un sitio donde es de teléfono y tecnología. Y muchas personas que nacieron antes, mucho antes de los 80 y eso, pues... Se les hace difícil como que adaptarse. No lo quieren hacer. No lo quieren hacer. Sabiendo que es el futuro. Entonces, ahí es donde ellos cometen el error. Porque tu vida puede ser tan fácil como enviarle un correo electrónico a tu jefe o sacarle una foto y enviárselo a tus nietos que están al otro lado del mundo en segundos. Es como que... Claro. Pero no se lo quieren aprender. Y eso mismo nos está pasando a nosotros. Porque nosotros somos de la generación de celulares. ¿Entiendes? Nuestros padres fueron de la generación que no tenían celulares. Entonces, para ellos es algo raro. Mis hijos, que son pequeños, y todos los muchachos que son de 16 para abajo, ellos están más adaptados a vivir esa vida virtual que el Metaverse está creándolo. Ellos no lo están haciendo eso para los baby boomers o para nosotros. Es para la nueva generación. Para la nueva generación. Ellos están acostumbrados ya. Porque esa generación es la que está haciendo dinero ahora. ¿Entiendes? Gastan todo ese dinero virtual. Los padres les dan dinero. Y ellos están... Esa generación nueva es la generación que compra todo en Amazon. Es la generación que todo compra por DoorDash. Es la generación que no va a los shopping malls. Es la generación que no le gusta estar yendo a pasear como nosotros o viajar. Todo es virtual. Hablan con sus amigos por el internet, no por el teléfono. ¿Te imaginas? Buen punto. Entonces, nosotros estamos viendo ese cambio. Y estamos en esa época que nuestros padres vivieron con nosotros. Y los celulares, ¿no? Exacto interés. ¡Ah, diablo, bro! No me había fijado así tanto, ¿viste? Porque yo... Obviamente, tú tienes tus hijos que tú puedes ver. Básicamente, lo que es las tendencias y lo que es. Entonces, yo tengo que mantenerme en TikTok a ver qué es lo que está pasando. O simplemente, pues, ir a casa de una de las hermanas mías. Tú sabes. Entonces, eso está interesante porque te puedes mantener al tanto de lo que está pasando. Yo no. Yo estoy jodido. Yo vivo con mis hermanos y todos estamos... Nos criamos en la misma era. Entonces, eso es como tener un... Como un advantage. Porque te puedes mantener al tanto de lo que está pasando. Entonces, estoy curioso. Se notan también los cambios en la psicología de los niños y la psicología humana en general. Por ejemplo, si te das cuenta, YouTube cambió el formato de... Está queriendo cambiar el formato de videos de 10 minutos a Reels de 60 segundos. TikTok es 60 segundos. Entonces, ellos saben que la generación que está utilizando el Internet, mucho más que cualquier otra, es la generación que solamente tiene la... Pueden mantener solamente su atención por 60 segundos o menos. Incluso los comerciales. Todo eso está cambiando. La psicología humana está cambiando. Eso noto en mis hijos. Mis hijos los llevo a llevar una película. Y la pregunta primera que ellos me dicen. ¿Qué larga es la movie? ¿Va a ser de dos horas o tres horas? No la quiero ver. No interesa que si fuera Avengers o la película más nueva. Si la película es muy larga, no la quieren ver. Quieren ver algo que sea lo más corto posible. Y entonces, con lo de las películas, eso se trata de... Eso es algo que se toma tiempo para desarrollar. Tienes el intro, tienes lo que es el punto como tal. Y entonces, el cierre. Esa está... ¡Wow! La atención está como que bien encogida. Y eso es... TikTok es uno de los culpables. Porque TikTok te lo hace tan y tan fácil. Desde el momento que tú entras a la aplicación, ya el video está corriendo. Entonces, tan y tan fácil. O sea, el que diseñó TikTok, diseñó una obra maestra para mantenernos a nosotros más pegados a la aplicación. Porque es súper fácil para navegar. Abres la aplicación, hay video. Hay un algoritmo que te está dando video base a lo que a ti te gusta. Entonces, tú ves un video, swipe. Ves otro video, swipe, swipe. Y estás ahí constante. En mi podcast anterior le había hablado de eso. Y lo letal que puede hacer. Porque estas aplicaciones están diseñadas para mantenerte en la aplicación. Porque así es que ellos hacen dinero. Entonces, a la misma vez, para ti, te desconectas porque tú pudiste haber hecho dos o tres cosas, dos o tres tareas o dos o tres cosas productivas. Pero no, te metiste en la aplicación para chequear algo y te quedaste ahí por dos horas. Y cambia la psicología también. Y cambia la psicología. Porque incluso tú ves que los niños ahora ya no los puedes concentrar a hacer nada que tomen. Y si lloran, enseguida, toma, dale la tableta o dale el teléfono cuando empiezan a llorar. Para que puedan ver un video. Yo los he visto. Nosotros los vemos a diario, ¿verdad? Entran a la tienda, el niño se pone a llorar, ponle un videíto, toma. Esa es la niñera. Entonces, la generación nueva va a ser bien interesante porque es diferente de nosotros. No, no sé. Pero vamos a ver en qué para eso. Pero vamos a otra cosa aquí rapidito. Y tocamos lo que tú quieres tocar que para mí va a estar interesante. Pero vamos a lo teórico rapidito. Y no es teórico, pero para mí es teórico. Ok. Sale la jodienda esta. No le voy a decir el nombre. Sale el virus. Tenemos una variante que es Delta. Ahora resulta que hay otra que se llama Omicron. Esta gente quiere empujar la agenda para seguir para mí. Viste, para mí. Yo, en el lado de teórico, yo lo he hablado. Esto es para seguir esforzando la agenda porque es como que... Te voy a dar el ejemplo más cabrón, ¿verdad? Trataron de implementar el pánico a través de las noticias, redes sociales, con lo del Delta. Este es el variante. Es peor que refuerza, refuerza la vacuna, agarra el booster. Ahora está este. Ahora, este Omicron supuestamente empezó en África y ahora llegó a Australia. ¿Cómo llegó si nadie puede entrar o salir de Australia? Oh, ese no es. La verdad. No viste la noticia hoy día, él llegó a California. ¿Llegó a California? Sí. Hello. Entonces, mi lado teórico, mi lado... Es como que enseguida dicen los Estados Unidos, no, que vamos a cerrar la... Vamos a banear lo que es el viaje para África y que la gente de África no entren para acá y que ni salgan para allá. Pero de nada, oh, apareció un caso en California. Sí. La verdad que no sé por qué. Porque, I mean, si te pones a pensar, el virus del COVID es bien parecido al flu. Y el flu cambia. Ha cambiado hace bastantes, bastante por los últimos 20, 30 años. Entonces, pero cambia en realidad en la manera de que es más potente o ya no... Las medicinas que le damos no le afectan. ¿Cuándo se descubrió el flu? ¿Cuándo fue...? I mean, el flu has been around por un montón de tiempo. Él ha habido en la guerra de España, el... ¿El Spanish flu? El Spanish flu en los 60. Entonces, ha cambiado bastante. Tengo que buscar la información porque la jodienda es que tú dices que es similar y nosotros lo hemos hablado. Es similar. ¿Por qué tomamos esta reacción y no lo hicimos cuando se descubrió el flu? Porque el flu también es letal. El flu también te puede... La única diferencia del Spanish flu... El Spanish flu mató casi un montón de gente y era de la misma potencia que el COVID. La única diferencia del Spanish flu cuando hubo la guerra con Francia era de que cuando descubrieron... En esa época no había bastante gente. Y la gente que... Una vez que la descubrieron, las vacunaron. Y el monto de gente que se vacunó hizo desaparecer el virus. Entonces, yo creo que la diferencia de ahora y de antes es que ahora ya la gente no quiere tomar el virus o no lo toman en serio... A mí, la vacuna, o no lo toman en serio. Entonces, el problema es de que mientras haya más gente que no tenga la vacuna, obviamente el virus sigue quedando en la populación y cambia, evolve, evolve. Pero la jodienda con todo esto es que no importa si tienen el jab o no. Entonces, ¿cómo básicamente esto se va a seguir... van a seguir teniendo más variantes? Y es como que... ¿Cuál es el punto entonces? ¿Me tengo que seguir vacunando cada mes, cada seis meses o algo así? Eso es la diferencia, por ejemplo, del virus y la bacteria. La bacteria la puedes matar. El virus no lo puedes. No lo puedes. Por ejemplo, no hay cura para el flu. Lo único que haces es tomar las vacunas para que no te enfermes o para que si te enfermas... Lo puedas combatir bien. Lo puedes combatir, pero no hay cura para... ¿Eso qué pasa? ¿Se queda en tu sistema ahí? Se queda en el sistema. Entonces, a veces, depende de la populación que la tenga, hay bastantes cosas que las afectan. Por ejemplo, la comida, el estilo de vida de la comunidad que tiene ese flu. Entonces, hay ciertas comunidades que sí les afectan más que otras. El clima, cosas así. Pero también cambian. Entonces, es como cualquier enfermedad que si empieza a exponerse en diferentes climas y diferentes exponentes, entonces empieza a cambiar de poco en poco. Como nosotros también, nosotros los humanos cambiamos. Entonces, es de la misma manera que ellos cambian, que el virus cambia. Entonces, ahora yo creo que la diferencia de los 60 y los 70 y los 80 fue que las noticias no amplificaban tanto para poder asustarle a la gente. Entonces, yo creo que esa es la diferencia bastante de esa época que ahora. Y la cantidad de personas que reciben las vacunas. Yo, por ejemplo, cuando mi familia se mudó a Estados Unidos, nos dieron casi como 16 diferentes vacunas para entrar a este país. Entonces, no nos daban la residencia o el green card para entrar al país a menos que tú tomes esas vacunas. Entonces, hay a veces que personas no se dan cuenta que incluso tú, como niño, has recibido un montón de vacunas para diferentes enfermedades que han afectado a los humanos en la historia humana. Entonces, ahora el problema es de que en el pasado, una vez que hacían vacunas, no había la tecnología moderna para poder avanzarla. Entonces, ¿sabes? Había, por ejemplo, en el caso de las, de, ¿cómo se llama? La enfermedad, el measles, en los 80, la vacuna la empujaron muy rápido. Entonces, afectó a las primeras personas que recibieron la vacuna. Hubo bastantes casos que les dieron, les afectó el sistema nervioso y se quedaron paralizados de por vida. Entonces, el problema es que la mayoría, en la historia de los seres humanos, en vez de hacer el testing, lo empujaban, pero anteriormente lo empujaban, las vacunas y lo hacían los testings en los lugares donde había gente pobre o minorities. Entonces, entonces, entonces eso es porque, por eso es que la, el miedo de la vacuna moderna, es que viene de eso, en otras palabras, por ejemplo, cuando hicieron la, la, para que no, para que no tengas hijos, ¿cómo se llama? Ah, 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 ah. Eso se, pero antes no lo hacían en una, en un laboratorio para hacer el testing, lo hacían en las islas de los caribes. Por ejemplo, hay bastantes cubanos puertorriqueños que en los 60, 70, no quedaron estériles, sin poder tener hijos porque estaban haciendo todo el testing de eso en esas comunidades. Entonces, esa es la razón porque bastante, la, la razón de atrás de todos los conspiracy theories de la vacuna, el miedo que las, por ejemplo, los abuelitos o tarabuelitos tienen por esas vacunas porque sí la tienen justificadas porque antes hacían esas vacunas en las, en las personas que eran más pobres o de otras razas o de otros países pobres para no hacer, para, para que, para que no la hagan en los lugares donde hay gente rica. Entonces, por eso es el miedo de eso. Entonces, ha bastado, ha cambiado bastante en la historia cómo, cómo hacen el testing de las vacunas, ¿no? Entonces, no sé. Eso es un buen punto. Hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Ah, wow. Está interesante cuando se trata de lo que es este nuevo variante y que supuestamente ahora es más letal que aún el Delta, que aún el mismo virus. No sé qué pensar, este punto, este punto, yo estoy viviendo mi vida y pasa lo que pase, si viene y me ataca y me descabrona más todavía, pues ni modo, ¿qué puedo hacer? Porque es que a este punto. Déjame te preguntar, ¿la tomaste la vacuna o no? No, 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 no. Yo sí la tomé. ¿Tú? Sí. Sí la tomé. ¿Con Pfizer? Sí. Sí, sí. Y cuando la tomé, me dio, honestamente, los dos días que la tuve, se sentía como si hubiera tenido el COVID. Sí, débil. Y es bien débil la fiebre. Me sentí idénticamente cuando la tenía. ¿Tú lo hiciste por el trabajo o porque lo querías hacer? Por el trabajo. Por el trabajo. Ya, porque inicialmente en el trabajo nos dijeron que... Mandatorio. Que era mandatorio. Ahora cambiaron las leyes y dijeron que no es, pero ya muy tarde ya la tengo. ¿Oh, ya lo cambiaron? Ya. Anda para el carajo. Yo dije, me voy a quedar hasta el final. Sí. Y pues si me toca partir, me toca partir. Pero ahora que tú me dices eso. Sí, lo cambiaron porque mandaron una pedida al sistema federal diciendo que era inconstitucional de esforzar esas cosas para que las personas puedan tener su trabajo y todo eso. Entonces, todas las compañías que antes tenían el mandato de que... Tenía que vacunarse. Tenía que vacunarse. Si tenía 100 empleados para arriba, ahora ya no tienen que hacer eso. Ahora está pendiente. No es... Oficial. Oficial. A mí es oficial que pararon, pero... Por ejemplo, ahorita están en... Cualquier persona que trabaja para el gobierno tiene que tenerlas. Pero compañías privadas o comerciales, no. Temporariamente. Ok. Bueno, saberlo. Vamos ya por 46. Háblame de lo que tú querías hablar de la cultura latina, que yo creo que esto es algo muy interesante que muchas personas pueden aprender de la cultura porque... Es algo que... Es de la cultura, son. Dile ahí. Bueno, lo que quería hablar más que todo es porque... Sabes que vivimos en un... El año pasado más que todo, cuando hubo el problema de Black Lives Matter. Hubo bastantes problemas de racismo, que esto, que lo otro. Y lo hemos visto en el historial americano. Pero también hemos visto eso en el historial latinoamericano. Entonces, este... Hay bastante influencia africana en la cultura latina. Pero, como tú sabes, es algo que no... No es tan problemático en países, por ejemplo, como Puerto Rico, Dominican Republic. Y yo creo que con tú y eso, en esos países, entre nosotros mismos, creamos el racismo. Sí. Y yo creo que es porque los españoles, cuando llegaron aquí, ellos inculcaron tanto que el valor de ser... De tener diferentes culturas o razas. Por ejemplo, los mestizos tenían los que eran de sangre pura, europea o española. Y después tenían sus niveles, mientras eras más nativo o eras más mestizo o más español. Entonces, en todas las culturas que vienen, que tienen influencia española, es un problema eso. Por ejemplo, incluso en... Yo soy de Bolivia. En Bolivia, si tú eres más quechua o aymara, te trataban más que todo antes. ¿Te explica qué diablos es eso? So, quechua o aymara es la cultura nativa local de Sudamérica, que viene de los incas. Por ejemplo, el Machu Picchu es algo, una de las... ¿cómo le dicen? Una de las wonders del mundo. Las Siete Maravillas. Las Siete Maravillas. Entonces, eso viene de la cultura de ellos. Entonces, por ejemplo, los mexicanos tienen los aztecas, los puertorriquenses tienen los... Taínos. Taínos. Y los taínos tienen bastante influencia en el Caribe. Entonces, el problema es que los conquistadores españoles o de Portugal vinieron aquí a nuestros países y trajeron bastantes clavos y mezclaron. Entonces, pero ellos querían mantener la superioridad de su raza a través del color de tu piel. Pero entonces, eso afectó bastante. Entonces, el problema es que mientras más blanco eres o si tienes ojos azules, tienes más valor en la cultura. Y eso se ve en la cultura, por ejemplo, sudamericana. Los argentinos son predominantes europeos. Y yo sé que tienen bastante gente que viene de descendencia europea. Pero hay bastante gente que no se da cuenta que, por ejemplo, las tradiciones que los latinos piensan que son de su cultura propia vienen de África directamente. Entonces, el problema es que nosotros, los latinos, yo creo que no le damos el valor requerido a la cultura africana y las influencias que tienen en la cultura nuestra. Y no se dan cuenta más que todo en el valor que ellos tienen. Por ejemplo, incluso la palabra boricua es una palabra que viene de la cultura taíno. Pero hay bastantes comidas que los puertorriqueños que comen, por ejemplo, que vienen del Congo. Tienen, por ejemplo, el arroz, la manera como ustedes lo cocinan, es lo mismo que los africanos, la cocina de la misma manera. Incluso la música. La música tiene bastante influencia en nuestra cultura latina. Nosotros tenemos bastante orgullo en nuestra música. Los puertorriqueños tienen su cultura, su música, por ejemplo, el reggaetón, la salsa, el merengue y la bachata viene del Dominican Republic. Pero toda esa música se origina de la descendencia africana y los esclavos que trajeron los españoles. Incluso los argentinos que estamos hablando. El tango es considerado un baile en clásico de alto nivel y que es cultural en otras palabras. Pero no se dan cuenta que esa música es de esa descendencia africana. De una populación de africanos que vienen del Congo que quedaron en Argentina y en Uruguay. Incluso en Bolivia. Los bolivianos toman bastante pride, que le llaman. Sí, sí, como orgullo. Claro, tienen bastante orgullo en la música saya. La música saya viene de unos africanos que fueron esclavos en el Congo. Entonces, por ejemplo, se ponen a buscar. Incluso he aprendido que México tiene 2.3 millones de personas que son de descendencia africana, afromexicanos. Pero como el país tiene bastante populación, no se dan cuenta. Y la mayoría de gente, cuando uno dice, soy de cultura mexicana, obviamente no piensas que son de descendencia africana. Pero hay bastantes ciudades en México que sí fueron segregadas. Pero si tú ves, tienen influencia africana. Incluso, por ejemplo, algo curioso que descubrí fue que la película La Bamba. Todo el mundo conoce esa película. No sé si tú la has visto. A lo mejor la he visto. Me suena familiar. Sí. La Bamba fue una canción bien popular en los 60. Fue la primera canción de descendencia latina en la cual... Es la canción de La Bamba. Para bailar La Bamba. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. So, Richie Valens o Ricardo Valenzuela fue el primer artista de descendencia latina o mexicana que puso la música mexicana en el mapa de la música americana. En esa época era todo rock and roll. Entonces, o eran... venían de la cultura morena, como... Hip hop. No, no, hip hop. En esa época era todo rock and roll. Entonces, pero Richie Valens llegó... Incluso le cambiaron el nombre de Ricardo Valenzuela a Richie Valens para ocultar su influencia mexicana. Entonces, él vino y dijo, no, yo soy hispano, yo soy latino, entonces necesito traer mi música. Entonces, él quiso hacer la canción de La Bamba y la convirtió a rock and roll y fue la primera canción que se escuchó a nivel nacional en los Estados Unidos y a nivel mundial en otras palabras. Pero incluso la Bamba viene de una... incluso la palabra es una palabra africana que viene de una región de allá de México que es predominante afro-mexicano. Entonces, hay, por ejemplo, incluso la mayoría de los países que tienen acceso a las costas del mar. Hay un montón de gente que cuando trajeron los esclavos de África, llegaron a todas esas zonas de las costas. Bueno, por ejemplo, la cumbia. La cumbia es un género de música que los mexicanos y los colombianos es parte de su cultura y es de ellos. Son orgullosos de que esa música es de su país. Pero ambas géneros de música vinieron de los esclavos de África también. Lo que tú me estás diciendo es que África tiene una influencia bastante grande, no tan solo en lo que es la área latina, la cultura latina. También, tú sabes, se puede decir también en lo americano. En todo, tú sabes. Incluso hay palabras que están en el idioma de nosotros que tienen origen africano. Por ejemplo, la palabra la bamba, el mofongo, es una palabra africana. ¿Entonces por qué carajo? Gandules es una palabra africana. Entonces hay bastantes cosas que utilizamos en nuestro lenguaje que uno no se da cuenta que es africano. Y no le damos el crédito. No le damos el crédito y al contrario. A veces, pues obviamente, pues viene lo que es racismo otra vez y todo es por el color de la piel, por donde naciste, viniste y es como que ese fue el trabajo de, no tan solo de América, ¿verdad? Eso era más como que Hitler también era uno que creía en la raza de los alemanes, que todo alemán tiene que tener los ojos verdes, el rubio. Y por eso fue el que él, lo cual me está cómico porque el muchacho no parecía alemán para un carajo. Los españoles hicieron algo curioso para distinguir su superioridad de raza con la raza mestiza o la raza nativa. Incluso sabes que los apellidos tienen bastante en el origen de donde tú eres. Por ejemplo, sabías que la forma de saber que si tu familia es de descendiencia española, es que terminan con la letra EZ, Rodríguez, Vázquez. Y lo que significaba era que eras de la, por ejemplo, Rodríguez, que eras el hijo de Rodrigo. Entonces los españoles se distinguían a sí mismos de los nativos de esa manera. Entonces por eso es que bastantes latinos tienen apelidos con el que terminan con la EZ. Entonces todos esos apelidos tienen esa indiencia española. Apelidos que no terminan en EZ no fueron de descendiencia española. Entonces ellos hicieron hasta eso para poder distinguirse unos a otros. No solamente el color, sino también el nombre. Ni sabía yo esa anécdota. Sí. ¡Anda! Es interesante. Saúl debe dar clases de historia porque esa es algo que yo creo que es mucho valor. Y deberíamos de darle mucho más crédito y mérito a la cultura africana porque yo creo que es un impacto mundial. Y a mí me encanta, de verdad, a mí me encanta esa... Que nosotros latinos tenemos una mezcla, tenemos algo que ver con esa cultura, tú sabes. He notado en todo lo que estaba leyendo que, por ejemplo, hay bastante descendencia del Congo, de Angola, descendencia en toda la parte oeste de África, que es cerca del Atlántico, obviamente. Entonces todos esos países africanos que están cerca de la costa, cercana al Atlántico, obviamente los ponían en los barcos y los llevaban a Sudamérica, a Latinoamérica y al Caribe. Incluso descubrí que la República Dominicana es una de las culturas que tienen... El DNA que tienen ellos es uno de los más mezclados en el mundo porque como la República Dominicana fue uno de los puertos en el que los españoles y europeos traían esclavos, traían personas de Asia, traían personas de India y obviamente los españoles y europeos y llegaban ahí y se quedaban ahí, trabajaban ahí, se mezclaban con los nativos. Entonces dicen que la raza, el DNA de las personas en la Dominican Republic tiene de todo el mundo. Es la raza que tiene más variedad genéticamente. Guau, ni sabía. Guau. Interesante, ¿no? Bueno, ese es bueno, yo creo que deberíamos de tocar más lo que es la cultura latina y conocer un poco más nuestros raíces porque a veces nos desconectamos, especialmente cuando estamos acá, que estamos bien, como dicen, americanizados. Es bueno también aprender de eso. ¿Qué más nos tiene por ahí antes de cerrar? A ver, una de mis notas que tengo aquí, por ejemplo, te voy a dar un summary de todo, de las músicas que, por ejemplo, la salsa se generó en Nueva York, ¿no? No sé si tú sabías porque fue una mezcla de mambo y cha-cha-cha y todas las culturas latinas allá. Había cumbia y vallenato en Colombia y en México que vienen en las zonas donde hay predominantemente africanos o afro-latinos que le llaman. Y, por ejemplo, el tambor verde solano viene de la costa de Colombia donde habían esclavos africanos. Punta fue el género de la cultura Garifuna, que fue una gente que vive en la isla de San Vicente, que trajo esa música a Honduras y Guatemala y todos esos lugares. Puerto Rico, por ejemplo, tienen bomba. Sí, para bailar la bomba. Es tradicional de Puerto Rico, pero es de origen africano, de Angola. También tienen, incluso la palabra boricua, ¿sabías qué significa? No. So, viene la palabra borí, que significa el bravo y valiente, la gente brava y valiente. Oh, sí, sí, sí. No había enseñado todo eso en la escuela, lo que pasa es que a mí se me olvidó, coño. Algo interesante también que encontré fue que sabías que los españoles, la mayoría de los españoles que llegaron a las islas de Puerto Rico y el Caribe vinieron de la zona sur de España, especialmente de una zona que se llama Andalucía. Y lo que es interesante es que el acento de ellos no es como el acento español que tú ves en la televisión. El acento de ellos es parecido a un cubano o un dominicano, un puertorriqueño. Ellos no pronuncian, por ejemplo, las Puerto Rico, las L, las R y todo eso. Es homocidéntico. So, tú me dices que si yo voy a España, a esa área sur. A Andalucía. Incluso puedes buscar en YouTube, busca en YouTube el acento de Andalucía. Y lo escuchas, te juro que vas a pensar que un cubano. No va a ser el clásico, joder, tío. Nada que ver. Parece que fuera un caribeño de Puerto Rico, mezclado con dominicano, con cubano que te está leyendo, te está redactando eso. Es bien interesante. Yo hoy he aprendido más que los 10 años que pasé en la escuela con Saúl. Llevo esto a otro nivel, brother. Ya llevamos la hora, voy a cerrar. Te tengo que traer más a menudo porque siento que tenemos que seguir con el español. ¿Tú con quién hablas en español, además de tu familia cuando hablas por el teléfono? Hablamos en... Bueno, mi familia es en mezclada. Sí. Por ejemplo, ellos ya es la tercera generación en Estados Unidos. Porque en tu casa son nada, nada que ver. Nada que ver. Entonces... En tu trabajo a veces cuando te encuentras con un cliente... Sí, en el trabajo es el único lugar que hablo español ahora porque mis hermanos, mi hermano menor, él habla portugués y español. Ajá. Y mi hermano más pequeño habla más inglés porque nació, se crió acá. Mis nietos, todos son mezclas con algunas... Tengo nietos que son africanos, tengo nietos rusos, tengo nietos japoneses y filipinos. Mundial, tan mundial. Creo que mis hijos... No, mis hijos también. Mis hijos son puertorriqueños y morenitos. Entonces, tengo mezcla de todo en la familia. Pero ya no... Yo creo que se está perdiendo un poco la... Incluso en mi misma familia porque ya es como la... Ya viven bastantes generaciones aquí en Estados Unidos. Y yo fui la última... Mi familia fue la última que se mudó aquí. Pero todos ellos se criaron aquí y nacieron acá. Entonces, pero me da tristeza. Creo que lo estamos perdiendo. Claro, claro. Tengo que traerte más a menudo para... Para practicar el español. Para que sigas. Exacto. Pero, brother, gracias nuevamente, brother. Siempre sale clutch, mi gente. Vamos a culminar este episodio de mucha información, mucho valor. Si te gustó, recuerda darle like. Link que está en el bio para todas nuestras conexiones, redes sociales y todas esas jodiendas. Los veo para la próxima, mi gente. Chequete Flow. Peace. 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 Peace.